Es imposible imaginarnos el daño psicológico que sufre un chiquito en búsqueda de un sueño americano. Una crisis fronteriza sin lugar a dudas. Uno de ellos fue abandonado a su suerte, sin agua, sin comida, sin abrigo, en medio de un maizal. Reina Luna, nos amplía. Este niño de solo tres años de edad fue abandonado por el coyote en un maizal. Iba entre un grupo de inmigrantes indocumentados que al ser vistos por la patrulla fronteriza en Brownsville, Texas, huyeron. Al pequeño lo dejaron solo y fue encontrado llorando. Se presume que el niño fue traído por un contrabandista porque en sus zapatitos tenía escrito su nombre, edad y un número de teléfono de los Estados Unidos que se supone es de los padres. Los niños son quizá los que más están sufriendo en esta interminable oleada inmigrante que desde hace meses azota la frontera sur de los Estados Unidos, especialmente el sureste de Texas. ¿Dónde está Sofía? En Estados Unidos. Sofía llegó a Texas hace días. Su madre la trajo huyendo porque en Honduras las quería matar las pandillas por problemas de su padre. Entonces como no pudieron dar con él, decidieron de que se iban a vengar de cualquier forma. Los niños migrantes han sufrido para llegar acá, hambres, cansancios, sustos, falta de sueño, pero además algunos arrastran el haber llegado solos como este jovencito cuyo dolor es único. Como dejar a mi mamá. Se espera que en los próximos días el niño pueda ser reunido con sus familiares. Desde Brownsville, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición.